Existe mucha confusión cuando se utiliza la palabra o la expresión sobre todo. Cuando la expreso de esa manera, utilizando dos términos, sobre todo, estoy indicando que esa situación que pretendo describir tiene una acentuación mayor o un énfasis mayor. Por ejemplo, él se siente bien sobre todo en el ambiente familiar. No se escribe unido, separado, sobre todo. Son dos palabras. Pero algunos de ustedes dirán, bueno, yo he encontrado la palabra sobre todo, escrita como un solo término, y sí, eso es cierto. ¿Qué significa sobre todo? Sobre todo es sencillamente un abrigo, una chaqueta grande, en algunos lugares se le llama tampera, y eso es lo que significa sobre todo, una sola palabra, y no sobre todo, que son dos términos. Gracias.